Muy buenos días y muy buenas partes, según corresponda a los participantes de los diferentes países enlazados. El consorcio integrado por el Centro de Agricultura Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONAVIO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, con el apoyo de la Red de Gestión de la Innovación para el Sector Agroalimentario, Red Innovagro, les damos la más cordial bienvenida al décimo foro Biopasos, un espacio abierto de conexión entre la ganadería y la conservación de la biodiversidad con el tema Gobernanza y producción ganadera, nuevos retos post-COVID-19. El proyecto Promoviendo la Conservación de la Biodiversidad a través de prácticas agro-silvopastoriles climáticamente inteligentes en paisajes dominados por la ganadería en tres regiones de México, Biopasos, está financiado por el Ministerio Federal del Medio Ambiente del gobierno alemán y tiene como objetivo fortalecer los marcos institucionales y de políticas para promover prácticas agro-silvopastoriles que mejoren la productividad y el ingreso familiar, la conservación de biodiversidad y reducir la vulnerabilidad climática en paisajes ganaderos en los estados de Jalisco, Campeche y Chiapas en México. En ese marco institucional, desde 2018, celebramos una serie de foros virtuales con el objetivo de exponer por parte de expertos temas relevantes para la ganadería sustentable y generar un espacio de conocimiento e intercambio entre los actores involucrados. Este es el décimo foro y su objetivo específico es reflexionar sobre el impacto económico en la región de América Latina y el Caribe, producto del COVID-19, en los sistemas de gobernanza de la producción ganadera y a partir de ello repensar la gobernanza para el cambio entre los pequeños productores del sector ganadero de la región. Reitero la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Ileana Ábalos, experta en políticas públicas e institucionalidad en el CATIE, y al ingeniero Mauricio Chacón, coordinador técnico de la Oficina de Acción Climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, quienes nos compartirán sus conocimientos y experiencias sobre el tema. También a todos ustedes que nos acompañan desde Europa y de diferentes países de América Latina, deseo que este foro sea de gran utilidad para todos. Antes de iniciar, solo referirme a la mecánica del foro que se desarrolla en dos momentos. El primero es este, donde nos encontramos con duración de una hora, en el que escucharemos en primer término a nuestros invitados y posteriormente se abrirá el espacio para las dudas y comentarios de ustedes a través del chat. Por favor, coloquen su nombre, país y a quien dirigen su comentario o pregunta. El segundo, en la sección de foros del portal Biopasos, cuya dirección se encuentra en la lámina que están viendo, pero que para mayor facilidad pueden ingresar a Biopasos y ahí, en la sección, en la sección foros, en el que se colocará la presentación y el video para que por un periodo de tres semanas siga el debate y la retroalimentación sobre el tema. Esperamos contar con su valiosa participación. Por último, quiero comentarles que el foro se está transmitiendo desde la sala virtual del ICA en el canal de YouTube del ICA México, con el objetivo de difundir sus acciones de cooperación técnica enfocadas a lograr una agricultura y ganadería más sostenible, así como ampliar el público de estas iniciativas en época de distanciamiento social derivado de la pandemia de COVID-19. Sean todos bienvenidos y, sin más, dejo la palabra a Antonio Riveros, consultor del ICA, Redino Bagro, para que conduzca este foro. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Procedemos a leer y a presentar a nuestra primera conferencista, que es la doctora Ileana Ábalos Rodríguez. Ella es doctora en educación, con énfasis, en mediación del aprendizaje social de la Universidad de La Salle. Cuenta con una maestría en diseño, dirección y gestión de proyectos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica. En su doctorado, investigó acerca de la cogestión dinámica para la toma de decisión desde el enfoque de gobernanza colaborativa. Tiene más de 10 años de experiencia en el sector agropecuario en América Latina y el Caribe, con énfasis en el sector ganadero. En esta línea, ha impartido cursos de capacitación y actividades formativas en diversos países de la región latinoamericana, en procesos de incidencia política, toma de decisión y reingeniería institucional. Adicionalmente, la doctora ha sido metodóloga de procesos de formación de capacidades en temas sociales, educativos, agrícolas y productivos. Desde el 2014, ha estado vinculada al CATIE como experta en políticas e institucionalidad. Damos la bienvenida y le damos la palabra a la doctora Ileana Ábalos para que pueda compartir su pantalla y su presentación. Buenos días, doctora, y buenos días a todos nuestros participantes. Ya sumamos casi 100 participantes. Bienvenida, doctora. ¿Tienes el micrófono cerrado? Ileana, ¿puedes comenzar? ¿Tienes el micrófono cerrado? Ahora sí, es que no podía reiniciar yo desde mi... ¿Me confirman nada más que pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, podemos ver tu pantalla, doctora Ileana. Muy buenos días. Bienvenida a nuestro foro número 10. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy en el marco de este webinar que forma parte de este ciclo de foros virtuales del Proyecto Biopasos, Biodiversidad de Paisajes Ganaderos Agrosilvopastoriles que estamos ejecutando en consorcio actualmente en tres estados en México, en Chiapas, en Jalisco y en Campeche. Saludo con muchísimo cariño a todos mis colegas y contrapartes nacionales y estatales, investigadores, líderes de asociaciones ganaderas, representantes de asociaciones civiles y demás actores con quienes fuertemente hemos estado trabajando los temas de fortalecimiento de la gobernanza en estos tres territorios. Pude ver algunos nombres conocidos en la lista y me alegra mucho que estén en el día de hoy para que conversemos sobre este tema tan relevante. Este tipo de espacio justamente nos permiten discutir y obtener retroalimentación acerca de temas estratégicos vinculados con el sector ganadero, no solo en México, sino también en el resto de países de América Latina y el Caribe. También vi a varias personas que están conectadas desde otras latitudes, así que realmente felicito a los organizadores y felicito de manera especial a Marta y a Antonio por la organización de esta iniciativa y por invitarme a participar. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno a retos de la gobernanza en la ganadería que actualmente deben enfrentarse en el marco de la pandemia del COVID-19. Retos vistos desde la mirada de los esquemas de gobernanza y de los procesos de toma de decisión desde una mirada amplia. Más allá que una charla magistral, lo que yo procuro ofrecerles es buscar que tengamos una mirada distinta de los desafíos que actualmente vivimos desde la lógica de las oportunidades y los procesos de reingeniería institucional que se pueden generar en situaciones como esta que estamos viviendo. Para ello es fundamental mirar al sector ganadero como una red de interrelaciones que se comportan como un sistema abierto con capacidad de redefinirse y de ajustarse en función de la información que el entorno le va ofreciendo. De acuerdo. Al finalizar mi presentación, yo espero poder haber puesto en la mesa algunas interrogantes que nos permitan repensar y redefinir rumbos y las dinámicas relacionales que van marcando justamente estos esquemas de gobernanza. Para ello, he estructurado mi presentación en tres grandes secciones. De acuerdo. En la primera sección, sugiero realizar un breve análisis sobre el contexto y cómo el COVID-19 ha incidido en los sistemas productivos ganaderos desde tres grandes niveles. Y cómo esto nos posiciona en una situación pues de caos y de conflicto, pero un conflicto que lo que permite es invitarnos al cambio y a repensarnos. En la segunda sección, les propongo que repensemos esta situación de caos que se genera y que hemos analizado previamente y que pueda verse desde la mirada de las oportunidades entendiendo, aquí les voy a pasar que los procesos de ajuste justamente y de reingeniería institucional se generan cuando los sistemas en general se ven expuestos justamente a este tipo de caos. Y cuando estos desafíos externos empiezan a invitar a la redefinición. En este proceso, desde mi mirada, bueno, como me presentó Antonio, yo tengo una deformación por el tema de congestión, tengo una sensibilidad especial en este tema. Yo desde mi mirada pienso que la colaboración y la reorganización a partir del caos en este tema juega un rol fundamental, ¿de acuerdo? No solo en los procesos decisionales, sino también en los procesos de gestión técnica colaborativa en los territorios. Y finalmente, les ofrezco una serie de reflexiones. He seleccionado seis de algunas, que muchas que podrían haber y que podemos todos compartir, dialogar y que ustedes pueden poner en sus preguntas. Podemos construir conjuntamente diez, unas seis reflexiones acerca de prácticas en los esquemas de gobernanza que se están incorporando o considero yo que deberían incorporarse para ajustar estos desafíos del entorno. Y aquí les voy a hablar un poquito de lo que hemos estado viendo en el proyecto desde esta área y cómo podría colaborar un poco la redefinición al repensamiento de estos elementos. Entonces, bueno, empecemos. En términos del contexto, yo considero que vemos complejidad básicamente en tres niveles, ¿de acuerdo? Que se ven afectados justamente por la pandemia. El primero de ellos es el nivel del mercado. A nivel de mercado se presentan y podríamos estar viendo básicamente dos tipos de shocks, ¿verdad? Dos tipos de caos. Por una parte, un shock, un caos en la oferta y por otra parte, un shock y un caos en la demanda. Y ambos van generando un shock combinado que complejiza el sistema del mercado. El shock de la oferta, ¿cómo lo vemos? Lo vemos reflejado, por ejemplo, en el hecho de que el productor tiene un desafío mayor para ir a su finca, para dedicarse a la actividad productiva, principalmente, por ejemplo, a los desafíos de movilización, de confinamiento que se han presentado en el marco de la pandemia, ¿verdad? Eso implica también que se vean afectadas financieramente al haber restricciones en sus ingresos. Esto se acentúa, inclusive, si consideramos otros factores externos que actualmente afectan de manera directa la producción, por ejemplo, como el fenómeno del niño de la niña, que están azotando muchos países de la región y que, pues, vienen a redefinir temas de productividad del sector. Todo eso incide totalmente en la capacidad de la oferta del sector ganador. Ahora, a nivel del shock de la demanda, podemos ver su materialización en acciones puntuales, por ejemplo, como los cambios en los patrones de consumo que se han venido presentando en los últimos meses en varios países de la región debido al confinamiento y justamente a las restricciones económicas que invitan a definir las decisiones del consumidor. Esto también debido justamente a la redefinición también de la capacidad adquisitiva que se va viendo por parte del consumidor y también a la capacidad de entrar a los mercados que tradicionalmente se estaban entrando. Por ejemplo, en Sudamérica, un mercado que había agarrado mucha fuerza a nivel de cárnicos en los últimos dos años había sido Chile. Y justamente, pues, esta red y muchas de las políticas que se estaban dando de comercio externo iban dirigidas a promover, pues, el mercado chino y abastecer el mercado chino de productos cárnicos. En medio de esta situación en la que estamos, pues, tiene que haber una redefinición, ¿no? Y hay una redefinición tanto de los patrones de consumo como de la capacidad de hacer llegar esos productos hacia allá. Finalmente, bueno, se presenta este show combinado, como les digo, que se da tanto en el mercado nacional como en el internacional y que vienen a poner en cuestionamiento, pues, algunas certidumbres que teníamos en el mercado. Ahora, el segundo nivel donde vemos afectaciones concretas, donde creo que podríamos ver afectaciones concretas, es en el sistema complementario de la ganadería, ¿de acuerdo? Básicamente, podemos identificar dos puntos focales donde vemos incidencia en este sistema, por una parte en la cadena de suministros y por otra parte en la cadena de pagos. A ver, ¿por qué en la cadena de suministros? Bueno, pues, porque la lógica que se necesita para obtener los insumos que permite sostener la actividad ganadera, por ejemplo, no sé, vacunas, alimentos, balanceados, se complejiza, al verse afectado, bueno, por el transporte intermitente, inclusive por los mayores controles sanitarios que existen dentro del país y entre países. Entonces, todo el tema de los flujos comerciales incide y afecta la cadena de suministros y productor. ¿Por qué en la cadena de pagos? Bueno, esto es algo reinteresante a mí, es un tema que en particular me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque justamente esto se materializa en el hecho de que el flujo de dinero que se da entre el proveedor y el productor que utiliza los insumos, que el primero le ofrece, se ve truncado. Si el productor ve reducido a su venta y su productividad, pues, restringirá los pagos, obviamente, que realiza sus proveedores hasta que se regularice la situación. Entonces, esto justamente trunca la cadena de pagos y distorsiona el sector en general. ¿Ok? Finalmente, para no detener mucho en este tema, veo que también hay desafíos en un tercer nivel muy importante que tiene que ver con el nivel institucional. Aquí, básicamente, podemos ver un redireccionamiento de los presupuestos que se han tenido que dar. Muchos presupuestos que estaban destinados para ciertas actividades han tenido que redirigirse a atender el COVID y, pues, obviamente, que algunos otros sectores en este momento que nos están siendo prioritarios, pues, no son parte de la agenda prioritaria de toma de decisión. Y, por otra parte, la capacidad de reacción que han tenido que tener los países frente a un desafío sin precedentes. ¿De acuerdo? Todo esto genera muchísimos elementos. Bueno, y algo importante aquí de entender es la lógica de los actores. Es decir, los actores con capacidad de reacción, pues, rápida y ágil, pues, obviamente, siempre es complejo encontrarlos dentro de la institucionalidad pública. ¿Por qué? No por falta de voluntad, no por incapacidad, no es un tema de eso, sino es por la lógica de la burocracia y la lógica que condiciona y confluye en la definición del actor público, ¿verdad? Y este actor público, pues, en su interés, en su necesidad de responder a su objetivo, a la razón por la cual existe, que es dar respuesta a las demandas públicas, pues, obviamente, que entre en cuestionamiento muchos de los elementos que ya venía generando. Entonces, aquí vemos un tema de capacidad de reacción. ¿Qué genera todo esto? Todo esto genera, por ejemplo, inestabilidad, cambios, crisis, desequilibrios, incertidumbres. En una sola palabra, a mi criterio, genera caos. Genera caos, ¿ok? Genera caos, eleva los niveles de entropía del mismo sistema, pero más allá de verlo como un desafío negativo para el sector, yo creo que es una oportunidad de ver este caos como un punto de partida para el cuestionamiento del orden actual y la redifunción de los esquemas de gobernanza. Es decir, ver qué está funcionando bien, qué podemos mejorar y cómo podemos aprovechar qué ventanas de oportunidad tenemos acá. ¿Ok? Entonces, en términos, en estos términos que yo les digo, es que nosotros requerimos un cambio de mirada, un cambio de lentes, que es fundamental. Pero este cambio de lentes debe realizarse tomando en cuenta tres premisas claves que les voy a decir. Yo considero que es importante tenerlas como base. No me voy a detener mucho en ellas. De repente son conceptos un poquito muy teóricos. Voy a tratar de comunicarlos, pues, de la manera más sencilla posible. Pero son importantes para entender el sistema ganadero como un sistema como tal. ¿De acuerdo? Lo primero es que el sistema ganadero, como les estoy diciendo, es un sistema. Es decir, cumple con la característica de ser una unidad de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el sistema consiste en la distinción de algo, es decir, del sistema respecto al resto, al entorno. Un entorno que genere información y evidencia para que el sistema se adapte justamente a ello. Este proceso de generar diferencia se genera justamente mediante dos particularidades de los sistemas. ¿Ok? Primero, su capacidad autorreferencial y después su capacidad autopoídica. ¿De acuerdo? Bueno, mientras que las acciones, por ejemplo, autorreferenciales responden a esta reflexividad de establecer diferencia con el entorno, las acciones autopoídicas se encuentran más bien concatenadas con la capacidad del sistema de reestructurarse, de redefinirse para responder a los cambios de dicho entorno. Es decir, a la posibilidad de su autoproducción. Por eso es que nosotros no podemos ver el sistema, bueno, los sistemas en general y el sistema ganadero en particular como un sistema estático. Es un sistema dinámico que se retroalimenta de la información del entorno y que interactúa con esto. ¿Ok? Un entorno que genera información y evidencia justamente para que el sistema se adapte a esto. Y esto es lo que hace justamente que los sistemas permanezcan en el tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Aquí tenía, bueno, algo importante es que el sistema ganadero es además por naturaleza un sistema abierto. ¿Ok? Es un sistema abierto al fluir de información que constantemente va retroalimentando el sistema y que permite justamente esta producción del proceso de reconstrucción y redefinición del mismo sistema. ¿Ok? Entonces, desde estas premisas claves se puede entonces concebir la gobernanza desde tres niveles. Y aquí es algo importante porque mucha gente pues tiene diferentes categorías conceptuales para abordar el tema de la gobernanza. Aquí yo les voy a ofrecer una mirada que a mí me parece sistémica y me parece pues útil y que le hemos utilizado muchísimo en el proyecto de Biopasos. ¿Ok? Y esta mirada se articula desde tres niveles. Por una parte tenemos los rumbos que es lo que ustedes están viendo en verde. Es decir, todos estos cursos de acción encaminados a resolver problemas públicos. Por ejemplo, las políticas públicas. Las dinámicas, que es lo que están viendo ustedes en amarillo. Es decir, las formas de interacción e interrelación que existen entre actores legítimamente constituidos y legítimamente reconocidos dentro del sistema. Y finalmente, los andamientos institucionales, que es lo que están viendo ustedes en blanco, visto como el fúmulo de reglas del juego. Todas estas acciones difíciles de cambiar, por ejemplo, las constituciones políticas, el tipo de sistema político existente, competencias institucionales de carteras secretariales o ministeriales que se tienen por ley. Eso es más difícil, ¿no? Pero entre estos desafíos que presenta la pandemia del COVID, la gobernanza totalmente se ve afectada y se invita a una redefinición de ella desde la lógica del sistema, viéndolo como algo que está siempre en movimiento, ¿ok? Eso es importante. Y muchas veces las personas que son ajenas de los estudios, de toma de decisión, piensan que la institucionalidad y la gobernanza son temas estáticos, cuando realmente son temas que están en construcción permanente. Y justamente eso les voy a hablar ahorita sobre nuestras experiencias en el principio de los pasos. Los rumbos cambian, las dinámicas cambian. Y bueno, el andamiento institucional se ve cuestionado. De repente, yo no diría que cambie, pero sí se ve condicionado, cuestionado, ¿ok? De repente, no, esta última lista no logra cambiar, pero sí se ve obviamente permutado, se ve generado en movimiento, ¿ok? El sistema per se es el que tiene este conjunto de movimientos, este conjunto de componentes y el sistema ganador los tiene. Y aquí es donde nos podemos empezar a hacer una serie de preguntas que a mí me gustaría que ustedes la reflexionaran conmigo. Y pues yo les podría decir algunas inquietudes. Justamente el ingeniero Mauricio va a referirse sobre algunos de estos temas ahora más adelante. Pero yo me hago alguna serie de preguntas. Por ejemplo, no sé, a nivel de rumbos, ¿será que deberíamos de ajustar las orientaciones de políticas actuales? ¿Será que tenemos que seguir con las mismas prácticas de ganadería tradicional en todos los países? ¿Será, por ejemplo, que la intensificación sostenible de la ganadería es justamente una respuesta a los desafíos que la pandemia representa en términos de competitividad, en temas de costos? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir el tema de los rumbos? ¿Cómo nos podemos cuestionar? ¿Ok? En términos de dinámicas, por ejemplo, yo me pregunto cosas como si será que necesitamos consenso de más actores relacionados con el sistema ganadero o inclusive involucrar a otros actores de otros sectores para que participen activamente en la dinámica del sistema ganadero. ¿Estamos siendo lo suficientemente incluyentes a la hora de incorporar a los actores? Ya tenemos todo un desafío per se, trabajando en este tema, por ejemplo, cuando tratamos de incluir actores de ganadería y de ambiente, ¿verdad? ¿Pero será que son estas las únicas dos aristas que debemos vincular? ¿O hay otros actores que debemos de incorporar en la fiesta, no? ¿Será que requerimos procesos basados más en colaboración y en cooperación entre actores? ¿Estamos trabajando en solitario o estamos realmente trabajando colaborativamente? ¿Estamos haciendo uso eficiente de los recursos de poder que cada actor tiene y de los recursos económicos, financieros, estratégicos, técnicos que cada actor tiene para evitar duplicidades y para, en medio de desafíos, que al final todo eso tiene que ver con los presupuestos que se generan para el sector, en medio de eso ¿estamos realmente generando las condiciones adecuadas para ser eficientes en el nivel de gobernanza? ¿O estamos duplicándonos? Yo creo que esa es una de las cuestionantes que son más importantes y yo les invitaría a que todos nosotros nos hagamos justamente estas y otras preguntas. Para nuestros países, en el caso de México, pues nosotros lo hemos hecho para México, bueno, yo ahora estoy en Bolivia, me hago algunas de estas cuestionantes para el país donde vivo, también para Costa Rica, yo creo que todos podemos hacer esta reflexión para cada uno de los lugares y de los sectores en los que estamos involucrados, ¿de acuerdo? Y aquí es donde yo quisiera ya para ir cerrando, sugerir cuáles son algunas de las reflexiones que yo podría hacer a modo de sugerencia de acción en este marco, ¿ok? Y yo les propongo básicamente, como les decía, seis y espero que a partir de ellas podamos identificar mucho más, podamos conversar y como explicaba Marta, podamos después en el espacio habilitado para dialogar, interactuar y conversar los próximos tres días para que podamos hacer preguntas y para que podamos reflexionar de manera conjunta. Como les decía yo, esta presentación para mí además es una provocación para que dialoguemos y para que repensemos este tema, más allá de decirles que yo tengo la verdad absoluta en un tema, lo cual no es cierto, ¿no? Lo que tenemos son miradas distintas desde las diferentes, pues, experiencias cada uno de estos tenemos, ¿ok? Y bueno, estas seis aristas yo las he identificado desde la mirada, desde una mirada basada en la complejidad y en el caos como dinamizador de cambio, ¿ok? Y voy a referirme un poquito a cada una de ellas. Lo primero que me parece importante es el tema de promover la colaboración. Hoy más que nunca se requiere de gobernanza colaborativa y eso no significa estar todos sentados en una misma mesa tomando el cafecito y diciendo que estamos trabajando juntos. Eso significa trabajar juntos. Eso significa que si yo soy un actor que tengo ciertos recursos y puedo sumarme con otro actor para generar algo más grande, pues esto deberíamos de serlo. No solo informar lo que hago, sino dar la apertura para trabajar de manera colaborativa. Reconociendo a los demás actores como actores válidos, identificándolos como aliados en muchos casos, definiendo temas neurálgicos en los cuales nos sumamos, porque definitivamente en el sector ganadero van a haber muchos temas en los cuales vamos a estar en desacuerdo. Hay un montón de temas en los que vamos a estar en desacuerdo. La academia, la cooperación, las asociaciones civiles, los productores, por supuesto que sí van a haber bandos. El conflicto y el antagonismo por naturaleza es, bueno, es natural. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar? ¿Cuál debería ser nuestra capacidad de identificar esos puntos neurálgicos estructurales que nos suman, que nos unen? Y para mí, sin duda alguna, el tema de las restricciones económicas que va a vivir el sector va a ser uno de esos puntos de articulación. Sí o sí nos tenemos que poner a trabajar juntos. Número dos, el apalancamiento conjunto de fondos. Para ello, y la definición de proyectos estructurantes con contrapartida de diferentes sectores, de diferentes actores, esto va a ser fundamental para dar respuesta de manera efectiva a los desafíos del sector con recursos limitados. No podemos seguir diciendo, yo soy el actor A y agarro estos fondos, yo soy el actor B y uso estos fondos, y replico y duplico acciones. Esto ya no va a ser sostenible. Porque, como les digo, pues, la situación hace que nosotros tenemos que ser más eficientes en términos de cómo generamos esta gobernanza. Recordando, ¿verdad? Que esta gobernanza tiene tres aristas. Por una parte, los rumbos, pero algo muy importante es la dinámica de los actores que se da. Número tres, el rol del consumidor. Yo creo que eso es algo que nosotros nos tenemos que poner a pensar desde la parte institucional. No es un tema que está siempre presente en nuestra mente, pero es algo fundamental reflexionar sobre cuáles están siendo estos hábitos de las tendencias de consumo y cómo los rumbos deberían de promover o deberían de generar la información necesaria para que en el sector podamos producir a partir de esta reconfiguración de los hábitos de consumo que se está viendo. Número cuatro, me parece que el tema de la virtualidad y las interacciones entre actores es importantísimo. Hay un cambio de dinámicas importante que va a permanecer, al menos en los siguientes meses, por lo menos todo lo que sigue este año. Aquí la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es si estamos siendo capaces de insertar a los actores del sistema ganadero en esto. ¿Cómo se inserta, por ejemplo, el productor en ellas? Y aquí, bueno, yo pienso que es un tema que nosotros, por ejemplo, como biopasos, tenemos que trabajar también. Le contaba justamente a los colegas cuando hicimos la prueba de sonido de esto. Me parece que es un tema en el que tenemos que trabajar. ¿Cómo promovemos? ¿Cómo se facilita? ¿Cómo se gestionan las condiciones para la conectividad del productor para que sigamos pudiendo capacitarnos, articularnos, apoyando en medio de una pandemia que no nos permite estar en el territorio, que no nos permite estar en su parcela, que no nos permite estar en su rancho? Ese es todo un tema, ¿verdad? Y creo que es algo en lo que nosotros, todos los actores, sector privado de investigación, academia, asociaciones civiles, cooperación, todos tenemos que preguntarnos, ¿ok? Es una forma de hacer cooperación, de hacer asistencia técnica, de hacer asistencia unido, va a tener que cambiar. Y para eso necesitamos ver de qué forma este cambio lo vamos a insertar dentro de la dinámica del esquema de gobernanza del sector. Otro elemento importante es el tema de las nuevas formas de cooperación, todas las articulaciones conjuntas, la relación de consorcios para el apalancamiento conjunto de fondos. Hoy más que nunca tenemos que ser creativos en buscar estos fondos, en buscar estos, en poder ejecutar y cumplir nuestras misiones institucionales siendo más eficientes. Y finalmente, bueno, el tema de los esquemas de alianzas o los joint ventures, ver de qué forma podemos colaborar más allá de lo que hasta este momento habíamos pensado que era colaboración. Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de articulación intersectorial, que es todo un tema, que todo el mundo habla de esto y que en muchos países, pues uno termina viendo que esa coordinación intersectorial no se da. Los actores públicos tienen desafíos para sentarse a hablar juntos desde diferentes carteras. Entonces, más allá de este desafío, también está el desafío que se sienten a hablar a actores privados, privados, actores comunitarios, por ejemplo, comunitarios públicos, comunitarios privados, actores de la cooperación. Entonces, el tema de estas alianzas, de estos consorcios de creatividad, de reingeniería institucional, son los que van a permitir que en medio de lo que yo creo que es más importante, que es la restricción financiera que va a tener el sector, nosotros podamos generar las condiciones habilitadoras en las diferentes partes de la cadena, desde la parte de insumos, por ejemplo, la parte de producción, en la parte de comercialización, va a haber un tema severo. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Nuestra gobernanza está adecuada para responder a los desafíos de comercialización que va a implicar y que está implicando el COVID en este momento? Y finalmente, bueno, obviamente, con el tema de la exportación y del consumo financiero de los productos. Lo voy a dejar hasta acá. Yo creo que me he pasado un par de minutos nomás, pero espero poder, pues, haber ofrecido algunos elementos desde mi mirada que creo que nos pueden justamente ir definiendo cuáles son estas nuevas formas de gobernanza y cómo nosotros, desde nuestra capacidad, desde nuestra trinchera, podemos empezar a trabajar de manera conjunta, sumando esfuerzos, articulando. Y justamente eso es lo que nosotros envió pasos. Hasta el momento hemos tratado de promover. Nosotros en los tres estados, justamente, hemos tratado de promover espacios de articulación, colectivos articuladores, que, ¿cuál es el objetivo de ellos? Y yo sé que hay varios actores que participan en estos colectivos que están acá. Por una parte, fortalecer el tejido institucional que existe. Es decir, si ya hay espacios de articulación de actores, nosotros como proyectos potenciemos y fortalecamos para que realmente esto sea un espacio de articulación y de generación de colaboración conjunta, ¿no? Pero, por otro lado, en otros estados en los cuales no se ha dado, justamente hemos podido generar y constituir espacios de articulación donde diferentes actores, con diferentes mandatos y con diferentes temas, se sientan a dialogar y definen puntos comunes en los cuales incidir. Y esto es maravilloso. Yo estoy segura, si hay personas de la institucionalidad pública conectada, podrán coincidir conmigo en el hecho de que en la medida que tenemos actores organizados, stakeholders organizados, informados, articulados, sin duda alguna va a ser más fácil poder ofrecer insumos para la toma de decisión y hacer una toma de decisión basada en evidencia efectiva y articulada, ¿ok? Nosotros desde Biopasos hemos tratado de ir poniendo nuestro granito de arena. Agradezco muchísimo a todas las personas que están conectadas. Felicito a las personas que justamente participan en el proyecto de Biopasos en estos colectivos. Y bueno, pues quedo en tus manos, Antonio, para lo que sigue el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ileana. Sí, bastante ilustrativa la presentación. Bueno, tengo varios anuncios a partir de la... Después de la presentación de la doctora Ileana, primero, pues recordarles que estamos transmitiendo en vivo el foro número 10, que es una iniciativa del proyecto Biopasos. Y el proyecto Biopasos hace parte de una iniciativa del gobierno alemán, con fondos del gobierno alemán. Les pediría, por favor, a todas las personas que, por favor, retiren sus cámaras y también silencien sus audios, por favor, para que podamos mantener la grabación. También, muchísimas gracias. También, contarles que el proyecto Biopasos hace parte de un consorcio en el que participa el CATIE de Costa Rica, la Secretaría de Agricultura de México, Conavio, y nosotros, el ICA México particularmente. Bueno, tenemos más de 40 personas conectadas en YouTube. Tenemos alrededor de 100, 110 personas aquí acompañándonos. Y desde este momento les solicito que a todos que puedan incluir sus preguntas, las preguntas que tengan, por favor, escriban su nombre completo y el país de donde vienen o de donde nos están conectando, para que podamos hacer una serie de preguntas con la doctora Ileana que nos acompaña. Quisiera saber si el ingeniero Mauricio finalmente, al parecer, tuvo un percance y no nos va a poder acompañar. Hasta ahora no hemos tenido noticias, esperamos que se pueda conectar. Si no, pues lo disculpamos, el ingeniero Mauricio Chacón Navarro, que nos estaba acompañando como comentarista. Sin embargo, pues entonces daríamos la palabra a las primeras preguntas detonadoras, al menos una de las preguntas detonadoras que tenemos, y en lo que le damos tiempo a ustedes para que nos envíen sus preguntas. Entonces, veamos, una pregunta para la doctora Ileana, es que nos interesa saber, bueno, cómo asegurar, digamos, cómo vincular al productor, al pequeño productor ganadero, en estos esquemas de gobernanza existentes, cómo fortalecer, digamos, un poco la gobernanza a partir de estas condiciones dadas, doctora Ileana, si nos puedes responder esta pregunta, tendrías al momento unos dos, tres minutos, y seguiríamos con las preguntas de los asistentes, mientras que las reunimos y las podemos organizar aquí. Muchísimas gracias, doctora Ileana, le doy la palabra, y posteriormente a la maestra Marta Escalante, si tiene alguna otra apreciación. Sigamos. Doctora Ileana. O, creo que no sé si tienes el micrófono apagado. A ver. Sí. Si la doctora Ileana nos puede responder la primera pregunta, es lo que vamos a hacer. Ahora sí, ahora sí escribas que no me dejas hacerlo solita yo. Bueno, yo creo que, a ver, el tema central justamente, y la razón por la cual nosotros nos debemos, es a los productores, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, cuando se hacen arreglos institucionales y diseños estratégicos, son los que menos están presentes. Aquí yo creo que uno podría hacer dos análisis, ¿verdad? Por una parte, es el tema de la capacidad de las instituciones y la generación de los esquemas de gobernanza idóneos para que el productor se sienta de manera confortable parte de estos espacios de articulación. Entonces, por ejemplo, en muchos países ha sido muy exitoso cuando generamos estos espacios participativos a nivel local. Aquí hay dos elementos. Por una parte, la construcción del espacio participativo dentro de los mismos productores y dentro del mismo territorio, en donde nos podemos concentrar en problemas estratégicos de ellos, porque cuando nosotros hacemos un espacio de colaboración y articulación, por ejemplo, más a nivel nacional o subnacional, siempre se corre el riesgo de que se diluye el desafío del productor en temas un poco más generales. Y eso, pues, en la naturaleza de esos espacios, deberían de existir siempre y cuando haya un espacio de colaboración y articulación a nivel local. Por eso es que para nosotros, las escuelas de campo son un espacio de gestión importante, porque en estas escuelas de campo que nosotros tenemos en Bifasos, no solamente los productores aprenden, se capacitan y se entrenan, sino que ellos también enseñan a otros productores, aprenden los promotores justamente de lo que están haciendo bien, de los aciertos del mismo productor. Y además, hay un espacio en el que puede darse la colaboración y la articulación. Entonces, si nosotros aprovecháramos más ese espacio micro de la localidad, tendríamos mucho más éxito en la inserción de los productores. Lo otro es el tema de la asociatividad. En muchos países, la asociatividad es mucho más fuerte que otros, pero sin duda alguna, países con asociatividad alta tienen mayor capacidad de poder identificar las demandas de los productores y que realmente sean parte de las soluciones de política que se dan. Yo, si me lo permitís, quisiera sumarle a esto el tema de una pregunta que nos hicieron en el chat, que me pareció así demasiado buena, te voy a tomar nada más un ratito el micrófono, muy rápida, que tiene que ver con el tema de la entropía negativa. Y justamente esto que estamos viviendo, como el COVID, es una entropía negativa, es una permutación del sistema a tales niveles que nos están cuestionando y están rompiendo el orden establecido. Yo podría decir que hay dos ejemplos de esto que ocurre. Y aquí quiero vincularlo, al final te prometo que lo vinculo con el tema de los productores. Por una parte, estamos viendo que la atención del sistema es tal que tiene que revisarse y empezar a dar respuestas de manera distinta. Y una de esas respuestas que tenemos que dar es ver dónde está, cómo está siendo el rol del productor en esos procesos decisionales que estamos haciendo. Nos preguntaba aquí la persona si nosotros hemos tenido éxito en esto, cuando hemos tenido este tipo de circunstancias. Lorenzo, yo le cuento que justamente los colectivos que nosotros estamos generando en el proyecto han surgido y han generado mayor fortaleza a partir de una entropía negativa que se ha dado en México, que ha sido el tema de los desafíos de los fondos de concurrencia. En México funciona un sistema en el cual los estados reciben fondos federales para su ejecución. Y estos fondos a partir del año, a finales del año pasado, a inicios de este año, se han visto reducidos en muchas carteras, entre ellas ganadería, bueno, agricultura en general. En medio de estas situaciones entrópicas, los actores han decidido organizarse y asociarse más, porque saben que no pueden dar respuesta a todos los desafíos del sector, como los estaban dando antes. Algo importante aquí, porque es que yo menciono esto, porque justamente esas entropías negativas, esta disipación, esta permutación del sistema, es lo que hace que nosotros empecemos a pensar en los roles de cada uno de los actores. Y frente a esto, bueno, ya volviendo a la pregunta, el rol del productor justamente es vital. He visto muchos casos en los cuales lo disociamos del proceso de toma de decisión. Entonces, para mí, el éxito es cuando tenemos espacios articuladores en el territorio y cuando tenemos altos niveles de asociatividad. Muy bien, doctora Eleana, muy bien. Me acaba usted de quitar la primera pregunta que teníamos, que era la pregunta de Lorenzo, que no sabemos todavía de qué país nos está conectando, pero precisamente esa era la primera pregunta que quería yo plantearle después de la pregunta generadora nuestra. Sin embargo, bueno, pues lo seguimos invitando a que dejen sus preguntas en el chat. Tenemos una buena asistencia tanto en YouTube como aquí en la transmisión en vivo, como acá en este Zoom. Entonces, la siguiente pregunta de doctora Eleana, que es la pregunta que hace Catrin, dice lo siguiente. Sabemos el impacto que tiene el consumo de carne para el medio ambiente. Quisiera saber cómo están articulando a las asociaciones de ganaderos en el área ambiental y sobre todo en el tema de conservación del medio ambiente. Catrin Barbosa Márquez, de Bolivia. Súper, Catrin, ¿cómo estás? Te conozco. Qué excelente pregunta. Bueno, no sé si soy la indicada, Antonio, para responder, pero bueno, voy a responder desde mi mirada, dándole un poquito de información a Catrin. Nosotros justamente como Biopasos y como Catrin en general, nos preocupa este tema, nos preocupa el impacto que tiene la ganadería en el medio ambiente. Y por ello es que justamente este proyecto de paisajes ganaderos en México, lo que busca es conservación de la biodiversidad a través de prácticas climáticamente inteligentes de la ganadería. Intensificación sostenible, rotación de potreros, mejoramiento de forrajes, todas estas prácticas que podemos incorporar en la finca que hacen que nosotros no tengamos que ampliar la frontera agrícola y que nosotros inclusive podamos conservar biodiversidad dentro de la finca. En muchos países, inclusive en algunas partes de México eso ocurre, todavía pues hay mucha, esta creencia de la ganadería extensiva, tradicional, y justamente nosotros como Catrin en diferentes proyectos, entre esos Biopasos, lo que promovemos son prácticas técnicas que permitan al ganadero mejorar sus ingresos, que permitan también conservar su, conservar la biodiversidad que tiene inclusive en sus ranchos, que le permite inclusive no aumentar su frontera agrícola y que le permita tener una mayor productividad. Eso es justamente en eso estamos trabajando y esa pregunta que tú haces es el centro, el nodo estructurante del proyecto. Y bueno, pues podríamos ofrecer más información en Cati, en la página del Cati puedes encontrar muchísima, muchísima información ya más técnica de mis colegas que son, que son agrónomos y que trabajan en esos temas más técnicamente. Yo soy politóloga, como vieron, con mucho, mucho tiempo trabajando en el sector, pero obviamente que, que ellos tienen muchísimo más experiencia técnica, pero sí, en definitiva justamente eso es lo que hacemos con Biopasos. Muy bien, doctora Ileana, muchísimas gracias y muchísimas gracias también por la, por la pregunta. Tenemos a Guillermo Jiménez aquí en la sala del Zoom. Guillermo Jiménez tiene la mano levantada. Quiero saber si le podemos dar la palabra y si está todavía conectado, entonces le podemos dar espacio para que haga la pregunta que quiera hacer. Voy a darle el audio. No sé si yo lo puedo hacer, pero creo que no. Creo que solamente Marta lo puede hacer. Sí, ¿me escuchan? Ok. Guillermo, Guillermo Jiménez, muy buenos, muy buenos días. Si se presenta, por favor, y hace su pregunta muy breve para que podamos continuar. Muchísimas gracias, buenos días. Sí, Guillermo Jiménez, investigador, investigador de COSUR, aquí en Chiapas, México. Yo quiero hacer un comentario muy rápido y felicitar a todos los organizadores del webinar, pero me parece que es bueno que pensemos en reconocer que hay una diversidad social ganadera en América Latina especialmente, y por ende en diferentes sistemas ganaderos. Yo creo que es bueno preguntarnos qué capacidad de resiliencia tenemos en toda esta diversidad y qué capacidad de gobernanza colaborativa, como dijo Ileana, se está dando, ¿no? Si vemos el abanico, tenemos ganaderos privados que tienen una capacidad de estar en los mercados y que han sido golpeados. El ejemplo, ahí están los lecheros, ¿no? Y también tenemos comunidades ganaderas indígenas y campesinas en donde tienen problemas de mercados regionales y en donde su ganadería familiar está teniendo problemas, pero también son alternativas, ¿no? Me pareció muy interesante la cuestión del concepto de las alianzas, ¿no? Creo que en este aspecto la gobernanza colaborativa es una de las estrategias, pero también me parece que hay que recordar la cuestión de la resiliencia, la capacidad que tienen en este gran abanico y las posibilidades de enfrentar esta crisis. A fin de cuentas, la resiliencia es este aspecto determinante que hay que estar considerando. Un saludo a todos y felicidades a Eliana y a todo el equipo de Biopasos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el comentario también. Entonces, si les parece, podemos seguir con una pregunta. Nos escribe Héctor Fabio Mesa, Boleda, supongo que desde Colombia, pregunta a la doctora Ábalos, ¿cuáles han sido las principales barreras de gobernanza que se ha encontrado en el proyecto en los territorios y cuáles han sido las estrategias para superarlas? Doctora Ileana. Bueno, yo diría, por ejemplo, que una de las principales barreras que hemos identificado es la débil relación que veíamos al inicio entre carteras de ambiente y de ganadería. Y en un proyecto como el que estamos ejecutando nosotros, en el cual, pues, queremos hacer intensificación sostenible en la ganadería, pero también queremos promover conservación de la biodiversidad, el tema, de repente, es que estos dos discursos dentro del sector público siempre se ven un poco, entran en conflicto. Entonces, el tratar de lograr identificar ese punto intermedio entre aquellos que dicen no produzcamos ni una vaca más y otros que dicen llenemos el Estado con toda la vaca del mundo de manera indiscriminada. Entonces, lograr encontrar ese punto intermedio que suena un poco paradójico, pero es así, ha sido un gran desafío. Ahora, la capacidad que se ha generado y lo que hemos tratado de hacer en ese tema justamente es generar los espacios para que los actores puedan sentarse a dialogar. Y estos espacios muchas veces están institucionalizados. Por ejemplo, están los comités sectoriales de desarrollo rural, los comités sectoriales de cambio climático, las comisiones consultivas de no sé qué. en términos de institucionalidad, de arreglos institucionales, hay muchísimas cosas, pero de repente estos espacios no están siendo usados para que los sectores se sienten a constituirse como legítimamente aliados. Entonces, aquí vemos un tema de los discursos, la relación sectorial es un gran desafío en términos de gobernanza. Otro segundo desafío es la capacidad de poder vincular la investigación con la toma de decisión. Muchas veces se investigan cosas que son muy interesantes, pero que en este momento no le están sirviendo al decisor para tomar decisiones. Muchas veces el decisor necesita evidencia o información sobre ciertos temas y no lo consigue porque los investigadores no están priorizando ese tema. Entonces, el establecer una agenda de políticas públicas basadas en evidencia que fortalezca los esquemas de gobernanza, eso también ha sido un desafío. Nosotros hemos tratado de apoyar, de contribuir a los estados a través de las agendas de investigación justamente en ese tema. El tercer desafío creo que lo veo yo en el tema del empoderamiento del productor de su capacidad de asociatividad. Eso es algo muy importante. Nosotros hemos trabajado en las secas, en las escuelas de campo con esto, pero sigue siendo un desafío. Y un cuarto desafío que persiste y yo diría que es un desafío generalizado en todo el continente, podría ser, tiene que ver con el tema del acceso al mercado, a mercados diferenciados. O sea, nosotros estamos siendo capaces de generar, por ejemplo, políticas que promuevan ganadería sostenible. Estamos siendo capaces de sentar a los actores y articularlos. Estamos trabajando en el tema de vincular la investigación con la acción y con la toma de decisión. Estamos siendo capaces digamos de vincular al productor, pero cuando el productor ya tiene este ganado y mucho de lo que nosotros, bueno, tal vez para contextualizar, en los estados en los que nosotros trabajamos, por lo que se vende mucho es el ganado en pie. Se venden hoyos para después un posterior engorde en otros estados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este momento no hay las condiciones de mercado y esto incide en el sistema de gobernanza. Ese me parece en este momento el mayor desafío porque nosotros podemos producir de manera sostenible, pero si no existen las condiciones de mercado para esto, siempre el productor pues obviamente que va a ser un desafío aún mayor, ¿verdad? Yo quiero aprovechar... Perdón, doctora Ileana, es que, muy bien, bueno, disculpa que te haya cortado así tan abruptamente, sin embargo, es que tenemos un poco de tiempo y resulta que el ingeniero Mauricio Chacón ha llegado, entonces, me gustaría pedirle a José Mar si podemos poner la reseña, no la voy a leer, le vamos a dar la palabra directamente al ingeniero Mauricio para que nos salude y pasamos a ver sus láminas que había preparado por el comentario que tenía para nosotros para el día de hoy en este décimo foro. Bueno, solamente de contarles que el ingeniero Mauricio Chacón Navarro es coordinador técnico de la Oficina de Acción Climática del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, le damos la palabra sin más. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Bueno, primero, un ruego profundo las disculpas del caso. Situaciones de esta nueva normalidad pues a veces nos dejan pasar y hacemos pasar a otras situaciones muy, muy difíciles. Así que, mis sinceras disculpas a los organizadores y a ustedes y a la doctora Ávaro. Yo tal vez quería comentarles muy rápidamente que esta pandemia de alguna forma es una prueba llamamos nosotros una prueba de ácido para toda la humanidad, sus esquemas de valores, sus formas de gobernanza, sus ideologías. Es una especie de auditoría sobre cómo hemos estado haciendo las cosas y aquí y aquí chequeamos si efectivamente hemos hecho las cosas bien o qué áreas debemos perfeccionar. Por eso, a mí me pareció útil utilizar unas láminas para reforzar la presentación de la doctora Ávalos en el sentido de que algunos de los elementos que ella cita están estrechamente relacionados al desarrollo sostenible dentro de la ganadería. Entonces, cuando nosotros revisamos los 17 ODS y pasamos la prueba de que en efecto la ganadería sigue aportando en este nuevo contexto post-pandemia a una importante cantidad de los ODS, decimos que en efecto el enfoque de una ganadería que reduzca pobreza, que produzca alimentos de calidad, que sea inclusiva, que tenga un enfoque climático, es una ganadería que precisamente va a aportar en ese nuevo modelo ganadero post-pandemia. Siguiente. Siguiente. esta ganadería sostenible definitivamente tiene cuatro pilares esenciales, los sigue teniendo post-pandemia, tiene que ser inclusiva, tiene que contribuir al crecimiento económico de los territorios rurales, apuntará a una salud, la salud de la gente, la salud de los animales y la salud del ambiente y no debemos olvidar el tema de la acción climática, o sea, en esa nueva realidad el clima seguirá siendo una variable importantísima en términos de adaptación y de reducción de la vulnerabilidad. Yo les voy a compartir en esta siguiente lámina un poco lo que ha sucedido en nuestro país en la etapa pre-pandemia y cómo nos hemos comportado en esta nueva era o en esta nueva normalidad post-pandemia. Vamos a ver la siguiente. Aquí en este en esta en esta figura tenemos lo que es el esquema de gobernanza pre-pandemia y aquí reforzamos muchos de los elementos citados por la doctora Ábalos. Precisamente teníamos una forma de gobernanza en donde teníamos una instancia política que es la Comisión Nacional de Ganadería que es el triángulo en café arriba una mesa ganadera que es una instancia ejecutiva las dos en un nivel central una instancia científica que es lo que tenemos ahí con el nombre de PIPTA que es un comité científico donde está toda la academia con participación las tres con participación del sector público y privado y una comisión ganadera también con participación pública privada en cada una de las regiones del país. Bueno, eso fue lo que eso es lo que teníamos establecido desde 2013 más o menos a 2020 previo a la pandemia. ¿Qué provocó la pandemia? Una 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 reorientación de esa gobernanza porque previamente teníamos mercados estables teníamos mucha desconexión con instituciones que no eran del sector agropecuario posterior a la pandemia nos tuvimos que reorganizar de alguna forma ya en la práctica más enfocado en las cadenas de valor y la mesa ganadera y la comisión nacional las instancias de nivel central ejecutivo y política de alguna forma se integraron para trabajar más con un enfoque de cadena de valor ya no pensando solamente en sector primario sino que la pandemia obligó a adoptar una una acción más orientada a la cadena de valor a asegurar mercados a mantener conexión y varió la participación dentro de esa dentro de esa gobernanza a una participación muchísimo más ampliada más allá del sector agropecuario mucho más evidente la participación del ministerio de economía de la de seguridad pública por ejemplo de del ministerio de salud entonces la pandemia nos modificó completamente la forma de organizarnos y ciertamente la institucionalidad es la misma la forma de organizarnos cambió los códigos de relación y comunicación entre la institucionalidad pública variaron y también la percepción del sector privado con respecto a la forma de organizarnos varió sustantivamente ¿qué resultados obtuvimos como como producto de esa nueva forma de organizarnos que somos los mismos pero organizados de manera diferente en un tiempo récord el sector ganadero generó protocolos sanitarios para cada uno de los eslabones de la cadena productiva para el funcionamiento de la subasta del transporte de las fincas de la industria esto en tiempo récord estamos hablando de que dos tres semanas el sector ganadero tenía protocolos para todo a diferencia por ejemplo de otros actores económicos de la sociedad restaurantes hoteles tiendas y otras cosas el sector ganadero reaccionó de forma inmediata para preservar precisamente la integridad de la cadena para asegurar el abasto del mercado y para mantener precisamente esa conexión de los productores con la industria y con el consumidor esto esto es digno de resaltarse porque en este desarrollo de protocolos intervienen nuevas instituciones e instancias que no estaban en la gobernanza anterior entonces la pandemia modifica nuestras formas de comunicarnos modifica nuestra manera de organizarnos en atención a un nuevo enfoque que precisamente fue pensar más en la cadena de valor que en la prioridad de apoyar a un sector más vulnerable que en tiempos pre-pandemia pues era más el sector primario se avanzó por ejemplo como resultado en el acceso de las compras del estado esto lo citamos porque pasaron no sé cuatro ocho doce años de esfuerzos para que productos lácteos entraran al abastecimiento de las instituciones del estado y en cuestión de tres meses post-pandemia gracias a una mejor comunicación de las instituciones a una priorización y a una acción de las autoridades políticas más mejor enfocada se logró acceder a compras del estado cosa que como les decía pasaron muchísimos años y como último elemento que citamos es la creación de plataformas de mercado virtual también un tiempo récord tres meses ya se creó una plataforma de comercialización de productos en donde logramos que el ministerio de economía que las organizaciones de productores se incluyeran en un tiempo récord y eso también podemos decirlo es resultado de una nueva visión de cómo la sociedad debe organizarse pues para atender una situación crítica como esta ¿qué tenemos en curso? la creación de un observatorio de mercados eso también como lo citó la doctora Ábalos significa tener una nueva visión de cómo por dónde vamos con el negocio ya no se vale reservarse información que es importante para todos los elementos de la cadena entonces creemos que el tema de desarrollo de ese observatorio de mercados va a ser mucho más fluido de lo que era previo el flujo de información tenemos tenemos en curso un tema de financiamiento había una desconexión enorme entre el sector financiero y el sector agropecuario y tenemos certeza de que el siguiente paso es mejorar esa conexión con el sector financiero y finalmente el desarrollo de políticas públicas políticas públicas en un nuevo contexto post pandemia muy probablemente impliquen el estudio en profundidad de los esquemas de gobernanza para que las políticas públicas favorezcan precisamente esa mejor articulación entre todos los actores de la cadena bueno eso era lo que quería señalar y de nuevo mis más sinceras disculpas a los organizadores y estamos a sus órdenes para complementar también alguna información que consideren útil gracias muchas gracias ingeniero Mauricio por supuesto entendemos siempre estas situaciones se presentan a veces hay otras complicaciones pero nos agrada muchísimo poder contar con su comentario y la forma en la que aterriza usted un poco la información desde el caso de Costa Rica sobre lo que está pasando con la con la pandemia y como el sector ganadero ha sido bastante digamos como interesado en hacer nuevas prácticas en cambiar en hacer nuevos protocolos esto ha sido digamos muy valioso y sabemos desde otros países también de América Latina y del Caribe que este tipo de iniciativas se están dando y que bueno que logramos contaros con su con su aporte al menos estos últimos 10 minutos recordarles a todos y si por favor ponemos la última lámina José Mar recordarles a todos pues que este este foro está siendo grabado y que va a quedar disponible también en nuestra página de biofasos los invitamos a todos a que sigan participando de nuestros foros todas sus preguntas van a ser respondidas en esta plataforma agradecemos mucho la participación de los asistentes aquí en la plataforma Zoom y también de las personas que nos se vincularon por el canal de YouTube en la transmisión tuvimos la fortuna de tener alrededor de unos 160 180 participantes y seguramente vamos a tener muchos más entonces yo les pido por favor que dejen también sus preguntas los que hacen falta para dejar sus preguntas también que dejen sus datos en los chat para que podamos contactarlos también y le doy la palabra a Marta Escalante para el cierre y también le pediría a nuestros co-anfitriones que enciendan su cámara para que quedemos grabados para que hagamos un poco también de este foro un espacio en el que verifiquemos también que son personas las que estamos participando que somos gente real la que está haciendo este foro y que estamos interesados también en todos los comentarios que ustedes nos están dando le doy la palabra a Marta agradeciéndole nuevamente al ingeniero Mauricio Chacón y a la doctora Ileana Ávalos adelante Muchísimas gracias Antonio por facilitar este foro y por darme la palabra ya para terminar solo quiero agradecer a la doctora Ileana Ávalos y al ingeniero Mauricio Chacón el habernos compartido sus conocimientos y experiencias sobre gobernanza y producción ganadera nuevos retos post-COVID y a todos ustedes por su nutrida participación realmente se han hecho reflexiones y preguntas muy importantes a las que no tuvimos tiempo para dar respuesta pero los invitamos como decía Antonio a seguir el foro en el portal de Biopasos ahí en el chat coloque la dirección en Biopasos foros ahí estará la presentación y el video para que por un periodo de tres semanas siga el debate y la retroalimentación sobre el tema ahí estarán también las respuestas a sus preguntas gracias por su participación y no puedo despedirme sin agradecer a los colegas Antonio Riveros Bertín Gallardo y a José Carlos Más que apoyaron este proceso para para que todos ustedes y yo pudiéramos estar en este foro Bertín y José Carlos desde la invisibilidad así es que por eso los trato de hacer visibles con esta mención les recuerdo que el video ya está disponible en el canal de YouTube de LICA México y que las presentaciones de los expertos también están disponibles para su consulta no solo en el foro biopasos de la página sino también en la página de Red Inovagro ahí lo pueden localizar gracias a todos por su participación y los invitamos a seguirnos en las redes sociales del CATIE y de la Red Inovagro que tengan muy buen día hasta luego muy buen día hasta luego y ahí estamos todos conectados vemos las cámaras abiertas y que bueno pues que nos acerquemos así sea un poco desde este espacio y vemos las cámaras está quedando grabado la gente que está participando que está interesada no solamente en el foro sino también en crecer y en aprender un poco más sobre el tema de ganadería sustentable y conservación de la biodiversidad sean todos bienvenidos y nos vemos en la próxima en nuestro próximo foro y como digamos una breve y muy corta un breve y corto anuncio pues contarles que tendremos próximamente foros también en los que queremos trabajar con los pequeños productores directamente y trascender también algunos foros que tengan que ver con las mujeres en el campo los jóvenes nuestros jóvenes en el campo también entonces hasta aquí cerramos les damos las gracias nuevamente y nos veremos en el próximo foro hasta luego y nos vemos Gracias.